Esta criatura Así no se pone porque se tarda mucho en escribir la X, la Y y la Z, ¿vale? Y como nosotros no tenemos tiempo, el arcade si quiere que ponga todos los más Z que quiera Pero ustedes me ponen los coeficientes Primero pongo esta y me queda 1, menos 2, 1, una radita, menos 3 Luego esta, 2, 3, 0, 14 Y luego esta, 2, menos 1, menos 1, 9 Y aquí hacemos gauss ¿Qué me ahorro? Tiempo Ahora hago La segunda con la primera, ¿qué operación tengo que hacer? Por 2, por menos 2 Tendría que hacer F2 Menos 2 F1 Aquí un 0 Y aquí un 0 Espérate ¿Tú vas muy rápida? Tú vas muy rápida Muy rápida Relax La primera la ves igual Y ahora es Gato la J otra vez, tú te has perdido la J, ¿no? Te has perdido la J, ¿no? La segunda con la primera La tercera con la primera La tercera con la primera La tercera con la segunda Y así Primero La segunda con la primera Tercera con la primera Y tercera con la segunda Entonces hago esta menos 2 por esta 2 menos 2 por 1, 0 3 menos 2 por menos 2 4 más 3, 7 0 menos 2 por 1, menos 2 14 más 6, 20 ¿Qué tal? ¿Ahorra toda la X y la Y la Z aquí yo? Sí, pero la X no me deja la alba Bueno, pero tú aprendes y lo voy a poner No, no No, no te va a dejar, tú le pones la X, la Y, la Z y ya está Ahora esta Vale Y ahora esta menos 2 por esta Esta menos 2 por esta, 0 Menos 1 Más 4, 3 Menos 1, menos 2, menos 3 Menos 9 Más 6, 15 Y tiene una 15 Y ahora Te fastidia Te fastidia Porque Te quedan números Muy feos No sé Pero aquí que tengo que hacer Tendría que hacer F3 por 7 7 por F3 Menos 3 por F2 No, ahora quiero hacer No, ahora quiero hacer 0 aquí Entonces hago Esta por 7 Menos esta por 3 Me queda 7 por esta Menos 21 Más 6 7 por menos 3 Menos 21 Más 6 Menos 15 Y ahora 7 por 15 ¿Cuánto es? 10 por 15 10 por 15 10 por 15 10 por 15 105 105 Menos 60 Y ya puedo despegar La Z sería menos 3 Si no me queda Si quiero lo pongo ya con las letras Te vas a decir ¿Vídeos de quién? Del mejor del mundo Del super dotado ¿Qué he hecho yo ahí? O sea, el número que yo aquí añado Te lo pongo aquí En este caso En este caso Pero no hacen de manera Que te coincida algo Para que Hacen así Y ya Debe simplificado